Vamos a ver rápidamente mi escritura para que puedan tomar al Señor. Leemos Apocalipsis, capítulo 6. Seguimos con nuestro tema. 6.1 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, es aquí un caballo blanco, y que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Oramos un momento. Señor Jesús, gracias por permitirnos este tiempo con nuestros hermanos, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra para ocuparnos, Señor, en el mensaje que has enviado, en la revelación de los siete sellos, Señor, prestar atención, minuciosamente mirar, Señor, dentro de la Escritura, las verdades que son, Señor, el gran beneficio para cada creyente, para su fe, para su realidad, Señor, en su vida cristiana, de comunión contigo, Señor, caminar en tu presencia como en Oca, Dios Todopoderoso, cuán grande es nuestra necesidad y una realidad, Señor, en nuestro cristianismo, y tú lo has provisto. Oh Dios, cuando nos acercamos a tu palabra, creemos que has provisto, Señor, los recursos solamente de darnos sabiduría, envuélvenos en la atmósfera de revelación, para apropiarnos y beneficiarnos de los grandes recursos que has provisto, Señor, para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo vamos a tomar este tiempo muy agradecidos por todo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Glorios, Señor. Bueno, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, como vimos ayer, con el entendimiento de que la Escritura ha sido dirigida hacia nosotros, las cosas que Dios reveló son para que nosotros la cumplamos, para que nos beneficiemos de ello. Por lo tanto, tenemos confianza, tenemos seguridad de que cada creyente está dispuesto y tiene los recursos para obedecer y caminar obediente a la palabra de Dios. Solamente que falta en muchos el entendimiento, ¿se da cuenta? de lo que se requiere para ello. Y confiando en ello, pues queremos entrar a ocuparnos de ello, porque de nada serviría ocuparnos en algo que no hay quien se beneficie de ello. Entonces, cuando creemos estas cosas, que si Dios envió un mensaje es porque hay gente dispuesta a vivirlo, dispuesta a honrarlo, dispuesta a identificarse con ello. Entonces, queremos poner todo nuestro corazón en la Escritura que Dios envió. Estamos viendo cómo es que este mismo jinete pasa a cabalgar de su caballo blanco ahora a su caballo rojo y sus acciones cambian, sus características, su actitud cambia completamente, porque no era algo original, no era una realidad que él estaba viviendo bajo este caballo blanco, como que estaba unción, solamente estaba fingiendo con un objetivo específico, con un objetivo claro, buscando llegar a un punto, a un logro, a un objetivo final, para luego cabalgar su caballo rojo. Porque, en realidad, su objetivo, su objetivo era lograr llegar a ese punto donde pueda cabalgar su caballo rojo. Mientras, ahí es donde él iba a quitarse la máscara, ahí es donde él iba ya a actuar más descaradamente. Pero, es en este tiempo donde él tiene que fingir bastante. Entonces, nos dimos cuenta cómo toma lugar estas cosas, porque cuando él cabalga su caballo amarillo, su caballo rojo, definitivamente, ahora se quita la máscara y empieza con otra actitud muy terrible. cuando nosotros vimos que la Biblia muestra cómo es que en Apocalipsis ese ataque del enemigo a la primera edad empezó con los hechos de los Nicolaitas, luego a ellos se añadió la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Entonces, dice el profeta, cómo es que solamente eran hechos porque era un espíritu, pero cuando ese espíritu se encarnó llegó a ser una doctrina. porque ya tenía alguien que la propague, ya tenía un falso profeta que la predique, un profeta del enfoque falso de la Escritura. Pero, ¿cómo va a tomar lugar? ¿Cómo es que se puede establecer en el pueblo de Dios este tipo de espíritu? Esta doctrina que debería ser la doctrina de Dios, la palabra de Dios, ahora una doctrina del infierno y Dios lo puso a nombre para que lo detectemos, para que lo podamos investigar más minuciosamente, ¿no? Lo llamó, como es que venían moviéndose en su inicio con ese espíritu Nicolaita, luego, al encarnarse, pues llegó ahora a tener corona. Y, una vez que establece la doctrina, ahora sí, recién puede bajar su caballo blanco y tomar su caballo rojo. Pero, qué tremendo, ¿no? como es que la gente que escoge esto, él ya no abre cárcel a sus presos. Una vez que la gente es prisionera y la gente se equivocó y eligió lo errado, ya no hay marcha atrás. Queremos leer aquí en la escritura. Isaías capítulo 14 Cuando la Biblia empieza a mostrar del plan y el propósito de Satanás, desde el versículo 12 podemos ver su ambición. El versículo 13 dice, Él decía en su corazón subiría al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, cómo es que él quería establecer sus reinos no en el mundo de paganos, no en el mundo de gente atea, en el mundo de las estrellas de Dios y el profeta dice Él lo ha cumplido su amenaza exactamente en este día, en este día. Entonces, dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio lo cual es el templo de Dios, la novia. me sentaré a los lados del norte, los lados del norte de la Nueva Jerusalén. Entonces, ahí es su propósito, dice, me sentaré. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, por la palabra de Dios, nuestro concepto de lo que es Satanás debe ser el real, porque antes de que vayamos a la Escritura, a la declaración de Dios de lo que es Satanás, pues pensamos que él está obrando allá afuera, está haciendo todas esas cosas cerradas allá afuera. Es el mundo de demonios, sus súbditos que también le pertenecen a su reino, pero el mismo Satanás tiene un plan específico con un ejército específico para sentarse en el templo de Dios, para personificar a Cristo, para que la gente lo reciba a él como que estuviera recibiendo a Cristo. Entonces, él deseaba ser semejante al Altísimo. Él estudia mucho, conoce mucho, mira todo lo que Dios hace y actúa y él es un imitador para que la gente lo reciba, como dijo Pablo, como que si fuera Dios. Y dice, más tú de rebadurez hasta el Seol a los lados del abismo, esa es Babilonia, no los lados del norte que es la novia. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que tremenda revelación de Isaías que no, sus propuestas no lo va a lograr definitivamente como él lo quiere, fracasará en su intento pero sí tendrá éxito en el camino pero en lo final será derrotado pero dice, escuche esto, el verso 17 dice, que puso al mundo como un desierto, ¿no? Les quitó el agua de vida, ¿sí? Les quitó el agua de vida, les quitó la palabra de Dios completamente. Entonces dice que asoló sus ciudades o la vida de la gente y cuando algo es asolado se llena pues de todo como dice Babilonia, guarida de todo espíritu y un mundo sucede aborrecible lo que es Romanos 1 se llena de toda cosa errada la vida de la gente él hizo eso esa es su obra de él ese es su trabajo que a sus presos nunca abrió la cárcel una vez que la gente por eso es tan importante nosotros conocer estos puntos porque una vez que uno entra bajo su dominio bajo su prisión ya no puede salir él no va a dar ninguna ventaja que se le escape alguno sí él está metido dentro del mundo dentro del mundo del reino de Dios se ha infiltrado para lograr tomar dominio en el momento que él vea que puede atacar él atacará atento porque él es el mundo del manufacturado en la fe como el mulo dijo el profeta en el momento que sirve trabaja pero en el momento que se descuide el jinete lo mata así opera este espíritu pero una característica tiene una característica que el que está bajo su dominio él no va a permitir que se le escape entonces pero esa es la unción que viene sobre cada uno de nosotros de una manera como edad como iglesia como individuo como familia porque bajo la presencia de Satanás uno recibe lo que él es lo que él tiene entonces de esa manera actúa de esa manera opera cuando Satanás siembra sus cosas y establece en nosotros ciertos pensamientos uno no quiere permitir que eso sea diferente se aferra a lo que no es la escritura pero él está convencido que es lo correcto y de esa manera opera con cada uno y aquellos que se entra ese espíritu en el mundo del reino correcto Dios en su biblia registró ciertos puntos para que nosotros descubramos su forma de actuar en el pueblo de Dios Dios abrió estas cosas ese es en segunda de Samuel de Samuel Vamos a leer el capítulo 16. Observe la característica de ese espíritu. Nosotros debemos examinar por qué ese es su plan, ese es su objetivo. Una actitud tiene, o sea, tan arrogante y tan abusivo de aquel que llega a estar bajo su dominio. Así es de abusivo cuando con el alma suya luchará arduamente por lo que no quiere ver a esa alma. Es libre, fuera de esclavitud. Aquí en el mundo de David, porque David es el resultado del profeta Samuel, nos damos cuenta de este espíritu. Porque es un solo diablo, el mismo diablo, que Dios en cada escritura, en cada parte de la Biblia empezó a darnos datos de cómo oraría. Cuando Absalón se rebeló contra David y armó la rebelión, empezó a cabalgar sus poderes, el mismo Satanás cabalgando contra David. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, el capítulo 16 de 2 Samuel, el verso 5. Y vino el rey David hasta Bajurín y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Observe, él había estado bajo el reino de David, tranquilo, feliz, viviendo contento, pero en su corazón él odiaba el que Dios amaba. Él tenía un sentir errado contra el pueblo de Dios, contra el rey que Dios había puesto. Pero mientras lo veía poderoso, se mantenía callado, tranquilo, mientras lo veía invencible. Pero cuando empezó a ver a David que iba huyendo, que iba escapando de Absalón, entonces él rápidamente empezó a manifestarse, a manifestar todo lo que estaba en su corazón. ¿Se da cuenta? Exactamente lo mismo que pasó con Balaam. Cuando vio la oportunidad, no le caía bien el pueblo de Dios, pero cuando vio la oportunidad de poder maldecirlo, él salió para maldecir al pueblo de Dios. Igual Judas estaba bien escondido ahí, todo bien, pero cuando vio la posibilidad y tanto poder contra Jesús, se unió, encabezó esos poderes y se fue contra Jesús. Eso es lo que Satanás buscará hacer a cada uno de nosotros para irnos contra la palabra de Dios. Actuando con nuestra vida, ensuciando nuestro testimonio, contaminando nuestra fe, siendo un mal ejemplo. Todo eso es una guerra nada más contra la palabra de Dios. El ataque de Satanás no es a usted físicamente, es contra el alma suya. Y para que su alma sea aniquilada, él tiene que ponernos contra la palabra de Dios sin darnos cuenta. Porque hemos, nosotros hoy, Satanás ha establecido un pensamiento, que el mundo de Dios es el mundo de la iglesia y el mundo del pastor. Mientras yo arregle con el pastor y cualquier cosa, yo hable con él y todo bien, y con la iglesia todo bien, ¿qué importa que mi vida la arruine? ¿qué me importa que yo tenga un mal testimonio? Porque ese es el plan de Satanás. No es que usted se porte mal con la iglesia, bueno, usted, si es la iglesia errada, ellos nada más estarán buscando el respeto natural de usted. Pero si es el pueblo de Dios, ellos están buscando el respeto a la palabra de Dios. Entonces, cuando vio a David moviéndose, este espíritu, quiere el mismo Satanás manifestándose, aprovechándose ahí, ahora empezó a maldecir a David. Y le decía, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. El verso 8, observe, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. ¿Se da cuenta? Él apelaba que el reino errado es lo que defendía. ¿No? Le has quitado el reino a Saúl, que no sé qué, no sé cuánto. Jehová te ha entregado, ha entregado el reino en la mano de tu hijo a Absalón. Y aquí, has sido sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. O sea, le decía al rey, de lo peor, nada más le decía, pues se levantó de una manera poderosa este espíritu. Y pues avisa, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey lo defiende, dice el versículo 11, y dijo David a Bisaí, y a todos sus siervos, o sea que mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejádele que maldiga, pues que va, se lo ha dicho, quizás mirará que va mi aflicción y me dará que va bien por sus maldiciones. Entonces nos damos cuenta de cómo es que este hombre salió, y el Espíritu Santo registrando este hecho especial de esta persona que entró en esta unción para atacar a aquel que era el resultado del mensaje. Por eso es importante entender estas cosas, que examinar nuestro sentir por la palabra de Dios, por el pueblo de Dios. Porque cuando ya nos damos cuenta, más adelante, En el capítulo 19 Después de la batalla, David regresa victorioso Dice el verso 18 De segunda de Samuel, capítulo 19, versos 18 Y cruzaron el vado Para pasar la familia del rey Y para hacer Lo que a él le pareciera Entonces Simeí, el mismo Hijo de Jera, se postró delante del rey Y cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey No me culpe mi señor por mi iniquidad Ni tengas memoria de los males Que tu siervo hizo El día en que mi señor el rey salió de Jerusalén No los guarde el rey en su corazón Porque yo tu siervo reconozco haber pecado Y he venido hoy el primero de toda la casa de José Para descender a recibir a mi señor el rey Entonces él viene aparentemente cuando vio a un David victorioso Cuando ve la palabra de Dios todo avanzando En esa hora rápidamente él se humilla Él quiere arreglar las cosas Porque ve el peligro Porque no puede este espíritu Cada vez que nosotros nos damos cuenta Que cuando entró Dios y el diablo en batalla Sus súbditos jamás prevalecieron Y jamás prevalecerán Entonces pero el engaño es tremendo Como es que en esa hora pensó No hay opción de que David tenga victoria Así puede pensar el diablo Que no hay opción de que un creyente Que ame la palabra de Dios Y se pare solamente por ella Pueda vencer Porque tal vez más son el sistema Tal vez más en número Más en poder Y más en recursos O en influencia No importa cuán grande sea el poder del enemigo La palabra de Dios siempre es invencible Así sea con una sola persona En esa hora Este personaje Le pide perdón a David Y Dice el versículo 21 Y dijo a Bisaí Hijo de Sarbia No ha de morir Por esto se meí Que maldijo al ungido de Jehová David entonces dijo ¿Qué tengo yo con vosotros Hijo de Sarbia? Para que me seáis adversarios ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo Que yo soy el rey sobre Israel Y dijo el rey a Simeí No morirás Y el rey se lo juró Se da cuenta Que esta clase de espíritus Estaban ahí Y el tiempo de David David no lo va a sacar Fuera de escena David no lo va a matar Porque muestra arrepentimiento Eso es para mostrar Que cuando alguien Está dispuesto a arrepentirse Dios no lo puede Sacar fuera de escena Y hay gente Que va a fingir arrepentimiento Porque él está fingiendo Vamos a ver más adelante ¿Sí? Entonces Cuando Ya entra al reino Salomón Cuando vemos ya Salomón En el reino Esa es primera de reyes El capítulo 2 Dice El versículo 36 Después envió el rey E hizo venir A Simeí El rey a Salomón Y le dijo Edifícate una casa En Jerusalén Y mora allí Y no salgas de allí Ni a una parte Ni a otra ¿Por qué? Observe ¿Cómo es que Toma lugar estas cosas? ¿Cómo es que Vamos a Lo trasero un poquito Dice Los primeros versículos Del capítulo 2 Llegaron los días En que todavía había de morir Y ordenó a Salomón Su hijo diciendo Yo sigo el camino De todos los reyes Fuertes Y dice Hombre Guarda los preceptos De Jehová tu Dios Andando en sus caminos Observando sus estatutos Y sus mandamientos Sus decretos Y sus testimonios Observe el consejo ¿No? Le dice Mira Yo tal vez me voy Pero lo que Lo que tú nunca Debes olvidarte Es de la palabra de Dios ¿No? Para que Dios te bendiga Y luego Dice El versículo 8 También tienes contigo Asimei Hijo de Jera Hijo de Benjamín De Bajurín El cual me maldijo Con una maldición fuerte El día que yo iba A Mahanaín Mas él mismo descendió A recibirme al Jordán Y yo le juré Por Jehová diciendo Yo no te mataré a espada Pero ahora No lo absorberás Tú Pues hombre Sabio eres Y sabes Como debes hacer Con él Y hará descender Sus canas Con sangre al Seol ¿Sabes qué? Dice él Yo le perdoné Y todo Pero él debe morir Porque él En realidad Es un hipócrita No está arrepentido Es el mundo Del enemigo No debe estar En el reino de Solomón Lo cual es el tipo Del milenio No debe entrar ahí Pero él Dice que está arrepentido Él le pide perdón Llora Y cómo puede condenar Alguien que está arrepentido Pero luego Observe A lo que apela David Dice Sabio eres A la sabiduría de Dios Por eso es que Dios Ha hecho una obra En este día Especial Cuando nosotros Miramos estas cosas Nos damos cuenta Entonces En el versículo 36 Que el rey Salomón Ahora llama A Simei Y le dice ¿Sabes qué? Edifícate una casa En Jerusalén Entendemos el misterio De Jerusalén ¿Cómo acabar Con la hipocresía? ¿Cómo? Porque este es un espíritu Que finge En su caballo blanco Pero está fingiendo ¿Cómo sacarlo a luz? ¿Cómo desenmascarar Esas actitudes Hipócritas? Bueno Le dijo Edifícate en Jerusalén En otras palabras No importa Donde estés viviendo Múdate a Jerusalén Entra en Jerusalén ¿Se da cuenta? ¿Qué es? ¿Ve? Buscando hacer protagonista Jerusalén Para Para Este que dice Que está arrepentido Por eso que Dios En el tiempo del fin Él busca el énfasis De hacer protagonista La palabra de Dios Dios en su sabiduría Sabe Que en la palabra de Dios Va a desenmascararse Todo tipo de hipocresía Todo tipo de fingir Por eso dice este Dijo voy a reinar Voy a establecerme Claro fingiendo Así como este personaje Que hizo todo lo malo Y luego aparentemente Se arrepintió Y la pasa también O sea Hace de lo peor Y la pasa también Pero David Era el tiempo de misericordia Pero en el tiempo de Salomón Es tiempo de juicio Entonces dice Ahora Él no debe pasar Pero ¿Cómo se? Si él se arrepintió ¿No? Está en la iglesia Y todo por el estilo Entonces le dice Salomón Haz en Jerusalén Una casa Y vive ahí No salgas de allí Ni a una parte Ni a otra José 1.8 No te salgas De la palabra de Dios Haz protagonista De la palabra de Dios Dios lo ha hecho así En este día Nosotros tal vez Como Simei Tal vez hemos insultado De una manera consciente Pero hermanos ¿Cuánto hemos deshonrado Al real rey David? Con otros hechos Con otros actos Motivados por el mismo espíritu Muchos Los que no lo hicieron Conscientes Como el homicida No consciente Al despertar Está dolido Me arrepiento Dice Bien Te perdono Pero ¿Es sincero El arrepentimiento? ¿Es sincero? ¿Cómo va a examinarlo? ¿Cómo probarlo? Muy bien dijo Entra en la palabra de Dios Ni a derecha Ni a izquierda Salgas No salgas de Jerusalén Ni a un No salgas de ahí A una parte Ni a otra Porque sabe De cierto Que el día que salieres Y pasares el torrente De Cedrón Sin duda morirás Y tu sangre será Sobre tu cabeza San Balomón viene Y le dice ¿Sabes qué? Tú no estás arrepentido No, sí Muy bien Ahora Edifícate en Jerusalén En una casa No salgas de ahí Por eso un verdadero Arrepentido hermano Si hay verdadero Arrepentimiento Dios nos va a mover A Jerusalén Y ahí vamos a probar Si realmente estamos Arrepentidos o no ¿Pero qué es? Cuando la unción Errada está ahí Cuando es un hipócrita Fingiendo porque Este era Satanás En su vida Pero está fingiendo Está fingiendo Y moviéndose en el reino De David Está fingiendo que es Un creyente Entonces sí, sí Dice Y observe lo que dice Si me dijo el rey La palabra es buena Como el rey Mi señor ha dicho Así lo hará tu siervo Y habitó ese medio En Jerusalén Muchos días Oh que bien Amén Gloria a Dios La palabra Y entró Y de verdad que entró Empezó a estudiar Empezó a leer Se motivó ¿No? Empezó a compartir Hablar Con muchos Y luego ¿Qué pasó después? ¿Se da cuenta? Porque cuando uno Entra a la palabra Dios Que bien Que bueno Es dulce ¿Ve? Y uno empieza A tener revelación Pero a la misma vez La palabra de Dios Es el poder vivificador Más vale que examinemos Lo que tenemos dentro Porque lo va a sacar afuera No hay nada Dijo Pablo En Hebreos Cuatro Que quede Oculto Ante la palabra de Dios Entonces ¿Cómo sacar Esta hipocresía Este fingir Que lo tiene bien Escondido ahí? Entonces Dijo Entra a Jerusalén Y muchos días Estuvo ahí Pero ¿Qué es lo que lo aniquiló? ¿Cómo fue desenmascarado? Nosotros vimos Allá Dice Hay una cosa Fuiste arruinado Pero hay una cosa En ti Le dice Isaías Nunca abriste la cárcel A tus presos ¿Se da cuenta? A él no le importaba El bien Del pueblo Que estaba Bajo Su dominio Bajo su reino No, no Él no los tenía En libertad Los tenía prisioneros Porque la libertad Es la verdad De Dios La verdad Los hará libres El verdadero rey Trae libertad Y la libertad Es la palabra De Dios Conoceréis la verdad Y la verdad Libertará Es el verdadero rey Pero el otro rey Le dijo Tú lo tienes A tus presos Lo tienes Ve En prisión En cadenas Y nunca abres La cárcel Lo tienes en una prisión Nunca abre la cárcel A tus presos Le gusta Tener a la gente Esclavos ¿Si? No libres Esclavos Y dice aquí El verso 39 Pasados tres años Aconteció que dos siervos De Simei Huyeron A Aquis Hijo de Maca Primero la Biblia Decía que no debería El israelita Ser siervo A su prójimo A su hermano Pero no importa Él tiene siervos Era un hombre poderoso Pero tan mal Los trataba Era tan malvado Con sus siervos Que los siervos Huyeron De tanto maltrato Hermano ¿Se dan cuenta? Se le escaparon Dice Aconteció que dos De sus siervos De Simei Huyeron a Aquis Hijo de Maca Rey de Gat Y dieron aviso A Simei Diciendo He aquí Que tus siervos Están en Gat Entonces Simei Se levantó Y ensilló su asno Y se fue A Aquis en Gat Para buscar A sus siervos Fue pues Simei Y trajo A sus siervos De Gat No, a mi no me escapa nadie Y era un rey Que habían pedido Auxilio, ayuda Cuando fue al rey Que lo habrán dicho Que habrá pagado La cosa era Que sus siervos No importa lo que tengan que pagar Pero sus siervos No se le deben escapar Es la actitud que tenía Era uno Que no No tenía respeto Por su prójimo No tenía un buen sentir Para el resto Del pueblo de Dios Para el resto De israelitas ¿Se dan cuenta? Ese es exactamente Lo que es Satanás Cuando Satanás nos unge Nos quita el sentir Correcto por el pueblo De Dios Pero finge Perdóname rey Tú sabes Yo soy algo malo Pero estoy bien arrepentido Y el primero que yo salí Soy de la casa de José Mentir Era de Benjamín ¿Se da cuenta? ¿Pero qué es? Una unción Que viene a ser suelta Viene a ofrecernos A nosotros Ese tipo de unción Para que nosotros Nada más pensemos En nosotros Porque las cosas Que hacemos Trae a otros ¿Ve usted? Un buen ejemplo O un mal ejemplo Ánimo o desánimo Ayuda Ve usted O problema ¿Sí? Entonces Cuando Él hizo eso No dijo Se olvidó Actuó Contra su propia Boca Contra su propia palabra Contra su propio acuerdo Que él había dicho Está bien Acepto Amén A la palabra de Dios Luego Se fue de Jerusalén Se salió de la palabra de Dios Porque no estaba ahí Verdaderamente arrepentido Porque no estaba de acuerdo Con la palabra de Dios Que había enviado por Samuel Que el reino de David Era el correcto Él sabía Pero no estaba de acuerdo Y muchos Como allá en Israel Tenían el maná Sabían que Dios Aproviste ese elemento Pero no lo disfrutaban Como la gente sabe Que es el mensaje Que Dios envió Pero no Lo disfruta No lo hace el protagonista En sinceridad ¿Se da cuenta? Solamente Él quería avanzar Y todo por el estilo Entonces Cuando eso sucedió Dice El versículo 41 Luego fue dicho a Salomón Que Simé había ido a Jerusalén Hasta Gat Y que había vuelto Entonces el rey envió E hizo venir a Simé Y le dijo ¿No te hice yo jurar por Jehová? Y te protesté diciendo El día que salieras Y fueres allá o acá ¿Sabe que de cierto morirás? Y tú me dijiste La palabra es buena Yo la obedezco ¿Por qué pues no guardaste El juramento de Jehová Y el mandamiento Que yo te impuse? Dijo además el rey Simé Y tú sabes Todo el mal El cual tu corazón Bien sabe Tú eres un hipócrita Tienes todo escondido Tú nunca estás arrepentido ¿Te das cuenta? Por lo tanto Pero se te dio una oportunidad ¿Cuál era la última oportunidad Que tenía este personaje malo? Nosotros también Más malos que Simé Pero la última oportunidad Que tenía Entra en la palabra de Dios Y no te salgas de ahí Entra ahí Y no te salgas ¿Se da cuenta? Por eso dijo La sabiduría de Dios La mente de Cristo Dijo Usa eso Para acabar con la hipocresía En mi reino Porque ya no debe haber Ese tipo de gente En el reino de Salomón Eso no va a ir al milenio Pero ¿Cómo se manifestará? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que lo sacó De Jerusalén? Su mala actitud Y su mal deseo Para el pueblo de Dios Para el rey correcto Lo odiaba Lo detestaba Y cuando vio posiblemente Derrotado Buscó aplastarlo ahí Pero como lo vio poderoso Otra vez perdóname Mira que Estaba borracho No sé qué me pasó Y yo fallé ¿Se da cuenta? Entonces dijo La única salida Entra en Jerusalén La única manera En que conserves tu vida Lo mismo Dios Al final Es el clamor Que nos dará Lo último Entra la palabra de Dios No hay otra salida Tengo este problema Tengo este problema La única salida Para cualquier ofensa Contra Dios Y cualquier enredo En el que uno esté metido Entra a Jerusalén Entra la palabra de Dios No te salgas de ahí Ya no hay más opción Fuera de la palabra de Dios Ya no hay más opción Ya no habrá más mensajes Más mensajeros No Hemos recibido el mensaje De ese timón La revelación De los deseos Por eso Cuán importante es Entender El tiempo Que Dios nos asigna Y la oportunidad Y el privilegio Que Dios nos da Aleluya Pero ¿Qué lo sacó? ¿Qué lo traicionó A este personaje? Una unción Que tenía La unción Que si le fueron dos esclavos Él podía tener otro Si quería ¿Se da cuenta? ¿Y cuánto cree Que le pagó al rey Para hacer recuperar Sus esclavos? Pero no Todo con el gusto De que de mí Nadie se escapa Tú vas a hacer Y golpe Y tal vez lloraban Y dices No de mí Nunca te vas a escapar Esa era la característica De Satanás Alguien arrogante Terco Que no tiene el sentir Del pueblo de Dios ¿Qué es lo que lo traicionó? ¿Ve? Esa actitud Ese sentir errado Eso lo traicionaba La amo El sentir errado Por el pueblo de Dios Luego lo encontramos Maldiciendo al pueblo de Dios Y trabajando Para que el pueblo de Dios Muera Ese es el rexito Para ser aniquilado Por eso que este espíritu Cuando viene Y viene cabalgando Con su caballo blanco Y ofreciendo Su liderazgo al pueblo No, no lo hace Porque ama al pueblo Lo hace porque Quiere acabar con ellos Quiere establecer Su propio reino Quiere establecer Hacerlos Sus prisioneros No quiere darles libertad Prisión Quiere tener una iglesia Esclava ¿Pero qué es Lo que lo traicionó a este? Se da cuenta Es tan poderoso hermano Cuando alguien Anhela La libertad Del pueblo de Dios Amén Correcto Por eso nada de nada Él podía fingir Si rey Tú eres rey Yo te acepto Si Jerusalén Amén Y todo por el estilo Pero hay algo Que lo traicionó Algo que lo llevó a la muerte Su mala intención Y su malos actos Con el pueblo de Dios Los quería ver esclavos No tenía deseo De verlos libres Y usted Puede trabajar Para ayudar La libertad Del pueblo de Dios Esa es la obra final Esa es la obra final En este momento Cuando él hubiese dicho Está bien Se fueron Está bien Está bien Hubiese Él agradecido ¿No? De que a él se le perdonó ¿Por qué él no perdona a su gente? Porque esa es una ley ¿Se da cuenta? Tanto, tanto Dios tuvo compasión conmigo Ha sido paciente Me ayudó ¿Por qué no ayudar Al resto de sus hijos? Vemos aquí A Jesús De San Mateo capítulo 18 Dice el verso 23 San Mateo 18 Por lo cual el reino De los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que le debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó a su señor Venderle A su mujer A sus hijos Todo lo que tenía Para que se le pagase La deuda Entonces aquel siervo Postrado le suplicaba Como se me hizo Perdón al rey ¿No? Le suplicaba diciendo Señor ten paciencia conmigo Yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo Movido a misericordia Como David Le soltó Le perdonó la deuda A ella le perdonó la vida Pero salido aquel siervo Halló a uno De sus consiervos Simeí Halló a uno De sus esclavos Que ahora Se habían escapado Que le debía Cien denarios Nada más La centésima parte Cien denarios Haciendo de él Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Yo te lo pagaré todo Marcel no quiso Si no fue Y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron y refirieron A su señor Todo lo que había pasado Entonces llamándole a su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve contigo? Entonces su señor enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase lo que debía Así también hará el Padre Celestial Con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano En sus ofensas Pero por qué Por qué Por qué David lo va a matar David no lo podía matar Porque lo había perdonado Y un perdón es perdón Perdón de rey ¿Se da cuenta? Pero ¿Qué es lo que anuló Ese perdón? Si estaba perdonado Y Salomón lo mata Por lo que hizo con su padre Por eso bien sabes Lo que hizo en tu corazón Lo que has hecho Con mi padre Tú bien no sabes La maldad que has hecho Tiene una oportunidad Y lo ha transgredido Y lo mató Exactamente igual Nosotros venimos Señor perdóname Y él establece el perdón Pero luego nos da La posibilidad De movernos en el pueblo De Dios Como creyentes Congregándonos Tal vez en un compañerismo Para mostrar con nuestros hechos Que nos importa La libertad Del resto del pueblo De Dios Pero podemos Si nosotros No nos interesa Si nosotros No buscamos Trabajar Para que el resto Del pueblo de Dios Sea libre De sus cuentas El perdón Que Dios nos hizo Queda anulado Porque hermano Lo que nosotros hacemos Da ánimo O desánimo Influye Recuerda esas cosas Tiene influencia Repercute Observe Aquí En Génesis 44 Benjamín Llega a ser prisionero Y el siervo Le dijo Dice el verso 8 He aquí el dinero Que ya le dicen Al siervo de José En nuestro costal Este lo volvimos a traer De la tierra de Canaán ¿Cómo pues habríamos De hurtar Algo de la casa De tu señor? Aquel de sus siervos En quien fuere hallada De la copa Que muera Y nosotros seremos Siervos de mi señor Tan seguros De que no han hecho Nada errado Y el dijo también Ahora sea conforme A vuestras palabras Aquel en quien se hallare Será mi siervo Y vosotros seréis sin culpa El siervo le dice Pues solamente habrá Culpable El que Tiene la copa Del príncipe Todos los demás Son libres Y cuando Dice el verso 12 Y buscó desde el mayor Y comenzó Y acabó en el menor Y la copa fue hallada En el costal de Benjamín Entonces ahí rasgaron Sus vestidos Cargó cada uno Su asno Y se volvieron A la ciudad Se da cuenta Este es justo Cuando José Va a revelarse A sus hermanos Lo cual es El tiempo del rapto El tiempo del pin De la dispensación Gentil En esa hora Ellos pueden dejar A su hermano En una condición De esclavitud Pueden dejar A su hermano Prisionero Porque hay un decreto De este príncipe A sólo aquel En quien se halle La copa Nada más a él lo quiero Los demás Están libres Y ellos pudieron Haber llegado allá Pero nosotros ¿Qué pudimos hacer? A nosotros nos votaron Y a él Lo tuvieron preso No Se dan cuenta Decidieron Ir con su hermano No abandonar A su hermano Lo mismo hermano Porque hay gente En el mundo del mensaje Que realmente Quiere agradar a Dios Hay gente Que no quiere colaborar Con la deshonra De usted De la palabra de Dios Y debemos Tener los recursos Tener el deseo Tener la actitud En nuestro corazón La fe Y la palabra de Dios Para ayudar Para ponernos De su lado Entonces Dice aquí El verso 16 Cuando llegan A José Entonces dijo Judá ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con quién nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad De tus siervos O sea aquí nosotros Como somos siervos De mi señor Nosotros Y también Aquel en cuyo poder Fue hallada la copa Pues Nos unimos Si él es esclavo También nosotros Hagan nuestros esclavos Observe José respondió Nunca yo te halaga No, no, no El varón en cuyo poder Fue hallada la copa Él será mi siervo Vosotros Y den paz A vuestro padre ¿Se da cuenta? Ustedes son libres No se preocupen Por los demás Dice el verso 30 Ahora pues Cuando yo vuelva A tu siervo Mi padre Y si el joven No va conmigo Como su vida Está ligada A la vida de él Y sucederá Que cuando no vea Al joven Mi padre morirá Y tus siervos Harán descender Las canas de tu siervo Nuestro padre Con dolor Al seón Como tu siervo Sareo por pillador Del joven Con mi padre Diciendo Si no te lo vuelvo A traer Entonces yo seré culpable Ante mi padre Para siempre ¿Quién dice esto? ¿Quién le importa No ver sufrir al padre? Judá El que dijo Vendamos a José Se da cuenta Pero cuando han llegado A José Y José empezó A tratar con ellos Su corazón cambió Ahora ya no Quieren ver a sufrir Al padre Jacob Y no quieren ver Esclavo a su hermano Esa es la actitud Con la que nosotros Debemos acercarnos A la palabra de Dios ¿Por qué buscamos La palabra de Dios? ¿Por qué buscamos La predicación? Porque un deseo Nada más debe estar Encendido en nuestro corazón Ya no queremos ver Que Dios esté desagradado Y no queremos ver Que el creyente Este esclavo De este impostor De Cristo De este jinete Cabalgando en su caballo blanco Con debilidad Debilitando su campamento Su vida Su fe Su relación con Dios No queremos ver Que las cosas Tomen lugar Y todo es el mundo De demonios El mundo de espíritus Poderes sobrenaturales Para tratar Ve usted De sacar fuera de escena La realidad De la vida cristiana Pero sobre todas Esas cosas Hay un poder El poder De la palabra de Dios Que puede tener Efecto en el corazón De un creyente Para darle La actitud correcta El pensar correcto El entender correcto Conforme al plan De Dios Entonces en esa hora Dice El verso 33 Te ruego por tanto Que quede yo ahora Tu siervo En lugar del joven Por siervo De mi señor Y que el joven Vaya con sus hermanos Porque como volveré yo A mi padre Sin el joven No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá A mi padre Sabes que Te suplico Hazme tu esclavo Y vera Quien es este joven Benjamín No es tipo de la novia Porque es tipo De los 144 mil Y no es paralelo Lo que Dios hace Bajo la séptima trompeta Con Israel A lo que sucede Con la novia Bajo el séptimo sello Se da cuenta Usted puede tener Muchos problemas hermano Usted puede tener Muchas dificultades Pero nosotros Queremos movernos Con una actitud Que ayude al pueblo De Dios No queremos Traer desánimo No queremos Sembrar cosas negativas Cuando hay Esa actitud correcta Cuando hay Esa decisión Pues Yo estoy dispuesto A perder mi libertad Pero deja libre Benjamín Cuando amamos Ver un pueblo De Dios De la manera correcta Esos son Los que podrán oír Yo soy José Dice Dice que cuando José escuchó eso Ya no podía José contenerse Delante de todos Los que estaban A su lado El corazón De José Fue compungido Eso es Cristo Que es lo que Lo compungia A Jesucristo Cuando ve hermano El corazón suyo Y ve El interés Y el precio El interés Por el pueblo De Dios Por la fe Del creyente Por la relación Con Dios Del creyente Ve Ve la disposición Suya Para pagar un precio Para que El cristianismo Avance en cada creyente El corazón de Cristo Es compungido De tal manera Que Ocurre el rapto Porque esa voz Que dijo salir Todo de aquí Esa es La séptima trompeta Esa es La trompeta De Dios Eso es lo que Coloca a la novia En palacio ¿Se da cuenta? Pero mire esta actitud Por eso dice Que este espíritu Este jinete En su caballo blanco En realidad Es una unción Que viene A que nosotros Lo aceptemos Pero es una unción Que no tiene Ningún plan correcto Para nosotros Es una unción Para llevarnos A esclavitud Para llevarnos A una desgracia Pero la unción Verdadera En nosotros Colocará un sentir Correcto Por el pueblo ¿Cómo sabemos Que estamos recibiendo La unción errada? Por eso yo leí Estas cosas Para que usted se dé cuenta Que la unción errada Es como Simeí ¿Si? Le perdemos el sentir El respeto No nos importa Es más Hacemos lo que sea Con tales de ver Esclavos a la gente No entendemos nosotros Solo somos instrumentos Tal vez Pero esa unción Nos hace actuar Todo lo que hacemos Y actuamos No es para animar Al pueblo de Dios No es para fortalecer Su fe No es para dar Un testimonio Es para debilitar El campamento Y Satanás quiere Que la gente acepte Esa unción Y a eso lo llame Cristianismo Para luego Colocarlo En la gran tribulación Bajo la masacre De su caballo rojo ¿Se da cuenta? Es terrible Empieza de una manera invisible Obrando de una manera sutil Astuta Que no hay Quien lo pueda detectar Solo Dios Pero de esta manera obra Un sentir Por eso adentro Usted debe examinar Su sentir Su deseo Por el pueblo de Dios Porque es tan poderoso Cuando uno ama la libertad Oh hermano Es tan poderoso Que José dijo Salgan todos Yo soy José Y empezó a abrazar A sus hermanos Y esa era La prueba final Que José les había puesto Lo mismo para cada creyente La prueba final La examinación final Para la fe de cada uno De los creyentes Es Dios Abriendo sus ojos Hacia su hermano A ver Que puedes hacer por él Que quieres hacer Para los hermanos aquí Que quieres hacer Por mi palabra Nínimo viva Victorioso Eso será una alegría Para cada creyente No se deje derrotar Eso será un ánimo Para cada creyente Lo otro lado Es el jinete En su caballo blanco Pero con un arco Nada más Es un impostor Están poderosas Estas cosas Observe aquí El profeta Jeremías Jeremías capítulo 34 Eso trecen exactamente Del tiempo del fin Babilonia está a punto De tomar control Del mundo entero Babilonia Como hoy El control de Babilonia Del mundo entero Es la gran tribulación Y Babilonia está a punto De tomar control Del mundo entero Y dice Jeremías 34 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Cuando un aboconoso Rey de Babilonia Y todos los ejércitos Y todos los reinos De la tierra Bajo el señorío De su mano Y todos los pueblos Peleaban contra Jerusalén Y contra todas ciudades Cuando Babilonia Está siendo poderoso Está luchando Contra el pueblo de Dios Cuando está a punto De establecer su reino mundial Llegando a ser La cabeza de oro ¿Se da cuenta? Justo antes de eso Ahí está el profeta Jeremías Entonces Dice El verso 8 Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Después que Se dequías Hizo pacto Con todo el pueblo En Jerusalén Para promulgarles Libertad Que cada uno Dejase libre A su siervo Y a su siervo Hebreo Y hebrea Que ninguno Usase a los judíos Sus hermanos Como siervos ¿Se da cuenta? Entonces dice Que en esa hora De tanta poder De Babilonia En esa hora Se humilló el rey Y dijo ¿Cuál es la salida? ¿Cómo podíamos Detener ese poder Del gran imperio De Babilonia? Dando libertad A otros hermanos Que ningún israelita Este esclavo Si Dios no hay esclavos En la tierra A eso debe ser Nuestro interés Debemos vigilar Que ningún creyente Ningún hijo Ninguna hija de Dios Estén esclavos Esclavos ¿Ve usted? De los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la buena gloria de la vida Esclavos de la odisea Una vida tibia Cuando no nos importa La esclavitud de la gente Y nosotros En vez de eso Mínimo debe interesarnos La libertad de nuestra alma Porque el real israelita Es el alma suya ¿Cómo usted Trabaja para su alma? Entonces en esa hora Dice Habían promulgado Que ninguno Israelita sea siervo Y el verso 10 dice Y cuando oyeron Todos los príncipes Y todo el pueblo Que habían convenido Con el pacto De dejar libre Cada uno a su siervo Y cada uno a su sierva Que ninguno Los hace más como siervos Obedecieron Y los dejaron Cuando oyeron Hagamos pacto ¿Cuál es el pacto? Dar libertad a nuestro prójimo El pacto Se da cuenta Que el poder contra Babilonia No era No era más armas Más soldados Dinero Se da cuenta El misterio De buscar la libertad ¿Y cuál es la libertad? Conoceréis la verdad Y la verdad Os libertará Es traer a escena El entendimiento De la palabra de Dios Es traer a escena Una lluvia de enseñanza El protagonismo De la palabra de Dios Eso trae libertad Y si buscamos La libertad El real israelita El imperio de Babilonia No puede tener poder Contra Israel Cuando ellos hicieron Este pacto Cuando ellos hicieron Este pacto ¿Qué pasó? Dice Obedecieron Y los dejaron Verso 11 Pero después Después que vieron Que el rey de Babilonia Se fue Se arrepintieron Hicieron volver a sus siervos Y las siervas Que habían dejado libres Y los sujetaron Como siervos y siervas Cuando vieron Oye se fue el rey de Babilonia Rápido el diablo Le dijo No ni que Por dejar esclavos No Simplemente ya Dios les liberó Ya todo está bien Ah que si Y se fueron otra vez A traer sus esclavos Como si me Siempre El problema Fue falta De deseo De libertad Falta De deseo De libertad Y nada Trae la libertad Si no la palabra De Dios La verdad En escena Que la gente La conozca Cuando alguien Ama Poner en escena La palabra de Dios Eso es tan poderoso Que toda la fuerza De Babilonia Es detenida Se detuvieron Y se fueron Se alejaron Y cuando se vieron Oye ya no hay Ya no hay misiles Ya no hay balas Ya no hay flechas Ya no hay ataque Ya no hay fuego Se acabó el hambre No a ver Ahora necesito otra vez Ciervos Ciervos que me traigan el agua Que me hagan todas estas cosas Esclavos ¿Dónde está? Voy a buscar mis esclavos otra vez Es porque habían hecho un pacto con Dios Por eso cuando nosotros Venimos a la vida cristiana Un compromiso De vivir nuestra vida Con Dios De una manera sincera Nosotros le damos ese pacto De que nuestra alma sea libre primero Y su alma de usted no será libre Si usted no conoce Y hace protagonista La verdad de Dios Para usted Usted debe amar La libertad de su alma primero Y luego la libertad Del resto Del alma del creyente Dios no quiere ver Ningún israelita Frenso, esclavo Entonces dijo Eh, hagan esto Y cuando hicieron eso Sucedió Que se fue el poder Ah no, se fue el poder de Babilonia Ahora vamos a traer Otra vez nuestros esclavos Dice Eh Verso 12 ahora Vino pues palabra de Jehová Jeremías diciendo Así dice Jehová Dios de Israel Yo hice pacto con vuestros padres El día Que los saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre diciendo Al cabo de siete años Dejará cada uno a su hermano hebreo Que le fuera vendido Le servirá seis años Y lo enviará libre Pero vuestros padres no oyeron Ni inclinaron su oído ¿Se da cuenta? Yo le hice hay leyes El séptimo año es el tiempo de libertad Vosotros os habíais Soy convertido Y he hecho lo recto delante de mis ojos Anunciando cada uno libertad Su prójimo En otras palabras Haciendo protagonista la palabra de Dios No vuestra idea hermano Vuestra idea trae prisión Y Satanás quiere hacernos portadores De nuestras ideas Que son cadenas Que esclavizan la fe Podemos ser los verdugos del infierno Haciendo protagonista nuestras ideas En la vida cristiana Los verdugos contra el pueblo De Dios ¿Ve? Pero podemos hacer también aquellos Que proclaman libertad Traendo la palabra de Dios a escena Esto es tan individual Tan lejos del alcance de su sentido Pero la escritura lo dice Esto no es el veredicto de cualquier hombre Esta es la palabra eterna de Dios La que nunca dejará de ser Y si le prestamos atención De verdad que nos conviene ¿Se da cuenta? ¿Qué buscar para cada uno de nuestros hermanos? Debemos anhelar la libertad ¿Y cuál es la libertad? Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Entonces Entonces dice Vosotros hoy os habíais convertido Dice el verso 15 Y he hecho lo recto delante de mis ojos Anunciando cada uno libertad a su prójimo Y habéis hecho pacto en mi presencia En la casa a la cual es invocado mi nombre Pero os habéis vuelto profanando mi nombre Y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo Cada uno a su sierva Que habéis dejado libres a su voluntad Y los habéis sujetado Para que sean vuestros siervos y siervas ¿Qué es? Cuando usted entra a la palabra de Dios Su alma empieza a ser libre Su alma empieza a buscar una relación correcta con Dios Su alma empieza a desear servir a Dios Alinearse con Dios Pero luego suelta la palabra de Dios Y usted otra vez sujeta a su alma A esclavitud Su alma a prisión Su alma a codicias erranos A deseos errados A un servicio moderado a Dios A una hipocresía con Dios Se convierte en un verdugo Del real hijo de Dios Del real israelita Después de haber hecho un pacto Después de que la palabra de Dios nos enseñó ¿Qué es lo que debemos nosotros hacer protagonista? Para nuestro prójimo Nuestro realista Tú dices Yo no tengo esclavos ¿Qué tal de su alma? Y el profeta al fin y al cabo dijo Dios lo va a condenar por tener una mala actitud con su alma Por no ayudar su propia alma ¿Por qué? Ahí están los verdugos Los seres sobrenaturales Esos de Babilonia Operando en el mundo suyo Para buscar traer esclavos Estos erralistas Que no respeten El año de libertad El año donde la esclavitud ha terminado Aleluya Pero Cuando ellos hicieron eso ¿Se dan cuenta que les fue bien? Pero cuando dice ellos Otra vez Que les ha ido bien Ahora Han vuelto su interés En tener esclavos A su prójimo Por tanto Se ha dicho que va Vosotros no me habéis oído Verso 17 No me habéis oído Para promulgar Cada uno libertad a su hermano Y cada uno a su compañero Y aquí yo promulgo libertad Y si yo va a la espada Y a la pestilencia Y al hambre Y os pondré por la frente De todos los reinos De la tierra ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la desgracia? Por eso hermanos Si hay algo Que nosotros debemos entender Que es poderoso Es buscar la libertad Del pueblo de Dios ¿Cómo? Primera de Corintios Verso capítulo 2 Primera de Corintios Capítulo 2 Estamos buscando Mirar verdades Que la Biblia Da testimonio Que son poder Para la vida De cada creyente Y que nos muestra También Lo que le da poder Al enemigo Queremos ser conscientes De estas cosas Porque funcionan Aleluya Entonces Dice aquí Primera de Corintios Así que aquí hay uno Como Pablo Dice Así que hermanos Cuando yo fui a vosotros Para anunciaros El testimonio de Dios No No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Y él la tenía Por si acaso Él la tenía A veces nosotros Nos la queremos Dar de sabios Cuando no la tenemos Pero él si la tenía Por si acaso Es diferente Cuando alguien No yo no El dinero a mi No me impresiona Porque no la tenemos Es diferente Cuando la tenemos No yo la popularidad No me gusta Cuando no hay Pero cuando hay Y despojarse Pero Pablo Entendía Que la capacidad Y la sabiduría Que él tenía Era un estorbo Para las cosas de Dios Entonces dijo Yo me propuse Cuando fui a vosotros Cuando se movió En el pueblo de Dios Para anunciaros El testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Pues me propuse Escuche No saber entre vosotros Cosas algunas Sino a Jesucristo Y a este crucificado Tomé una decisión Entre ustedes Entre el pueblo de Dios Yo no le protagonista Nada que no sea La palabra de Dios Hermano Mira lo que dice La palabra de Dios Mira lo que Parecía Pablo Tal vez alguien Que no sabe mucho Que solo sabe ¿No? Leerles el antiguo testamento Y luego mostrarles Que era un tipo Pero hermanos Pablo entendía Pablo era un verdadero Un verdadero líder De libertad Para el pueblo de Dios Un verdadero enviado De Dios Que buscaba la libertad Del hijo de Dios Y entendía Cómo tomar lugar eso Si nosotros entendemos Estas cosas Por eso Satanás Sabe astutamente Vamos a ir mirando Por los sellos Cómo es que Satanás Sabe Cómo Esclavizar la gente No son cadenas naturales Son cadenas Que atan su deseo Correcto Son cadenas Que atan su gusto Correcto Son cadenas Que atan su ánimo Lo tienen atado Y esclavizado Y encadenado Y usted ya no puede Caminar una vida victoriosa Ya no lo puede Por las cadenas que tiene Sobrenaturales Ya no puede Expresar su deseo Y su fuerza Por las cosas correctas No puede Hay cadenas Hay prisiones Hay grietes Que lo ataron En la espera Del mundo interior Del suyo Por fuera la gente Aparecerá Como los israelitas No somos esclavos Ves nuestras manos Nuestros pies están libres Dijo el pecado Los esclavizos ¿Cuál es el pecado? Incredulidad Entonces Dijo Me propuse no saber Entre vosotros Cosas algunas Si nada Este Jesucristo Y estuve con vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Y el profeta dice Piénsenlo Este gran apóstolo Este erudito Este poderoso profeta Temblando en medio Del pueblo de Dios Este si entendía Quiere el pueblo Cuando veía Que alguien aceptaba El evangelio Emposeaba temblar Llegué adelante Me estoy moviendo Como Raab sabía Con que clase de gente Me estoy moviendo El no era altivo Y se movía como quería No El sabía Como debería moverse En medio del pueblo de Dios El respeto que debería tener La actitud que tenía que tener Y lo que debería ser protagonista Y lo que debería cuidarse El profeta dice Pablo le tenía miedo a alguien No Tenía miedo a nada Lo único que le preocupaba Que no vaya a poner su idea Eso temía dice Que no vaya a poner su pensamiento Entonces Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría A veces para persuadir Para convencer gente Tratamos de trabajarle Al razonamiento Para persuadir la persona No Dijo yo nunca hice eso Nunca usé la persuasión Se da cuenta Porque Pablo sabía Que eso no liberta Eso ayuda al reino Del enemigo Eso les opaca Su visión En el evangelio Mira que arrepientes Que arrepientes Tu vida El señor de repente Queda pocos años De repente Cualquier problema Cualquier situación Uno empieza a usar Cosas para persuadir gente Pablo dijo Yo nunca hice eso ¿Se da cuenta? Entonces Él Era uno que buscaba Realmente la libertad Por eso Dios lo usó Y Dios usará Cada persona En este día Siempre y cuando Corra por las mismas reglas ¿Ve? Entonces dice Ni mi predicación Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu y de poder Lo cual es la palabra de Dios ¿Y para qué? Para que vuestra fe Es el mundo del alma No esté fundada en qué? En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Se da cuenta Buscando Pablo Que la fe del creyente Esté fuera de la esfera Del mundo De humanos Pero en el mundo de Dios Y esto es lo que hace Este jinete Sabiendo estas cosas El jinete hace exactamente Lo opuesto a lo que Pablo hacía Buscando que la fe de la gente Esté fundada En la sabiduría del hombre De eso se trata en Nicolai Vamos a mostrar esto En el mensaje entonces Miremos la edad de Éfeso ¿Cómo toma lugar estas cosas? Están sutiles de engaño Por eso cuando encontramos La libertad del creyente Es uno luchando por la esclavitud El otro por la libertad Pero ambos prometen libertad Dios promete libertad El otro también Pero en realidad Están dando esclavitud Y Pablo entendía Cómo operar libertad Y eso es lo que hoy Dios mío Dios Dios Que entendiera cada predicador Cómo liberar su gente Cuando lo atan Cuando se lanzan En sus explicaciones En sus razonamientos Mire el poder del anticristo La edad de Éfeso Párrafo 111 El párrafo 111 Dice así Estamos mirando Estas cosas en la Biblia Ahora queremos verlo Aquí en el mensaje Cómo toma lugar Estas soluciones Definitivamente invisibles Al ojo humano Pero por el mensaje Dios nos envió Este es el tipo de mensaje Que Dios nos envió Por eso Dios llamó A sus creyentes en este día Águilas Con una vista Para mirar donde nadie ve Elevarse donde ninguna otra vez Se eleva ¿Se da cuenta? Tener un lenguaje Como ningún otro Puede tener un lenguaje Porque no será Nuestro lenguaje Por eso acaso No son los siete truenos Un lenguaje desconocido No es que va a ser Va a ser inglés Va a ser otro que no conocemos Sino va a ser otra forma De De Enfocar Las cosas Diferente a lo que La espera religiosa La enfoca Dicen La real ¿Ve? Vida El real enfoque Lo cual es para el mundo Del alma Para el mundo Del alma De cada creyente Entonces Cuando miramos estas cosas Podemos ver Aquí en la edad de Éfeso Párrafo 111 Observe Dice ¿Se fijan como esto comenzó En la primera iglesia? Fue llamado Hechos Es en la primera iglesia Hechos El espíritu Luego llegó a ser una doctrina Llegó a ser la norma Llegó a ser la regla Incambiable Como esos hechos Se establecieron Al fin se apoderó Y Dios fue echado a un lado ¿Se da cuenta? Cuando se apodera Dios es echado a un lado La forma correcta de operar Del cristianismo Echado a un lado La forma correcta La tenía Pablo ¿Sí? Pablo Tenía la forma correcta Pablo era la clave Por la cual Dios iba a encontrar Dios le iba a mostrar al profeta Todo el resto Del obrar del mundo gentil En las edades Hasta el fin Y la forma correcta Lo tenía Pablo Entonces la forma correcta De que No quiero yo Yo entiendo Que en medio del pueblo de Dios No voy a ser protagonista Sabiduría humana Ni mis propias palabras No, no, no Eso es lo único temor que tenía Porque Pablo lo sabía El obrar invisible del anticristo ¿Sí? Entonces dice el profeta Dios fue echado a un lado ¡Oh! Empezó tan pequeño Observe Empezó tan pequeño Tan insignificante Tan quietamente Tan inofensivamente Y parecía algo bueno Porque si hermano Anímate hermano Bautízate hermano Aprovecha la situación ¿Se da cuenta? Y buscamos que la gente Sea persuadida No, no Deja que la gente venga Y le diga Mano quiero bautzarme Bueno Ahí vemos Después te aviso Porque si no están convencidos Correcto Ya se les va a pasar el deseo Si solamente los persuadieron ¿Se da cuenta? Por eso ¿Por eso qué es? Dice Parecía algo Pues Tan pequeño Tan inofensivo Y parecía algo bueno Parecía algo tan sólido A la mente humana Parecía algo tan verdadero Recuerde Nunca use la persuasión Busque que la gente Se convenza Por la palabra No persuadidos Convencidos Correcto Porque pudiéramos hermano Ya pues Alíneas Hermanito Ya cambia tu vida Te damos un premio Ya No queremos persuadir gente Queremos mostrar la palabra A Dios que ellos tomen Su propia elección Y la honra Vendrá de Dios Para ellos Entonces Dice Parecía algo tan bueno Algo tan sólido Pero entonces se apoderó Y como lo operó Dice Como una serpiente pitón Que aplastó a la iglesia Hasta exprimirle su aliento Y acabó con toda la espiritualidad De la iglesia Una serpiente pitón No tiene veneno Solamente empieza A envolverlo Y luego A apretar Y poco a poco ¿Ve? Quitó toda la espiritualidad De la iglesia Ay como es engañosa Aquella viña falsa Se de verdad metió Esa viña falsa ahí Engañosa Oh estoy arrepentido Como Si me vino Como Ausalón Como Adonías Y así Como la serpiente Como este jinete En su caballo blanco Es como un ángel de luz Hasta que se apodera de uno ¿Se cuenta? Es como un ángel de luz Pablo entendía este mundo Por eso era un profeta Por eso era el primer ángel mensajero Porque él empezó a hablar Que Saturno es maravilla En él no le impresionaba Dijo Satanás se disfraza como ángel de luz Y disfraza a su ministro Es igual ¿Ve? Entonces ¿Cómo ver esto? Dice Ahora Quiero decirles Yo creo en ser dirigido ¿Cómo ver esta serpiente pitón? Este ángel de luz ¿Cómo se desenvuelve? Yo creo en ser dirigido Pero no por la dirección del hombre ¿Se da cuenta? ¿Cuál es esa serpiente pitón? Cuando el hombre usa persuasión Cuando el hombre ve usted Usa su sabiduría Usa su capacidad humana Para tratar de enfatizar La iglesia En su supuesta sabiduría En sus supuestos Consejos Entonces dice Yo creo en la dirección Del Espíritu Santo Que viene por medio De la palabra Entonces dice También creo que Dios Ha puesto hombres en la iglesia Hombres que tienen dones Del espíritu Los cuales mantendrán El orden de la iglesia Creo también Que la iglesia Es gobernada por hombres Que Dios envía Para que tomen control Pero este gobierno Es por medio de la palabra Ellos no van a decir No, no A mí me parece esto No van a decir Espere, espere hermano Así no es ¿Cómo se hace? Aquí está escrito De esta manera Entonces iban a tomar el control Pero con la palabra de Dios No con sus ideas No con su parecer Entonces el profeta Empieza a revelar Como esta serpiente Pitón opera Entonces dice En realidad No son los hombres Gobernando directamente La iglesia Sino el espíritu de Dios Porque la palabra Y el espíritu son uno Luego el profeta Cite Hebreos 13, 7 Y dice Acordado de vuestros pastores Que os hablaron La palabra de Dios Considerar Cuál ha sido el resultado De su conducta Y imitar su fe Entonces cualquier Predicador dice Que venga Considerar Su conducta Considerar Si se está conduciendo Si se está enfocando La fe De la misma manera Que Pablo la enfoca Considerar Cuál ha sido el resultado De su fe El resultado De su conducta Entonces imitar su fe Y luego Observe lo que habla 113 dice Pero fíjense bien Lo que estaba sucediendo allá Aquella viña falsa Estaba apoderándose Y enseñando Que el dominio humano Estaba bien Ah hermano Por eso son cosas Que debemos entender Como cristianos No solamente No solamente se trata De una manera Descarada Ya es Un líder Tomando control De la iglesia Pero también se trata De la propia vida suya De una manera individual Porque usted puede hacer Las cosas como le parece Como lo siente ¿Se da cuenta? Y no tiene en cuenta La palabra de Dios Entonces dice ¿Pero qué es Esta viña Su enseñanza? Dice La enseñanza De la viña falsa O la enseñanza De este jinete En su caballo blanco Que empezó a sembrar En sus predicadores Cuando los ungió Para llevar al pueblo A la derrota ¿Cuál era? Dice Estaba enseñando Que el dominio humano Estaba bien Por eso cuando empezó A hablar arriba Dijo ¿Qué es? Empezó como hechos Llegó a ser una doctrina Llegó a ser una enseñanza ¿Se da cuenta? Y eso empieza a establecerse Primero son los hechos Se establece individualmente En cada persona Cada persona Empieza a recibir Un pensamiento Que puede estar en la iglesia Pero puede hacer lo que le parece Él piensa que puede Pero ese pensamiento No viene de Dios Porque va a fracasar Porque la única manera De que le vaya bien Es bajo La fuente de la vida Que es la palabra de Dios Pero entonces Dice aquí Este espíritu Estaba enseñando Que el dominio humano Estaba bien Enseñó Que la iglesia Tenía que ser gobernada Observe ¿Cómo tomo contrario? Le enseñó que la iglesia Tendría que ser gobernada En otras palabras Alguien tiene que tomar el control Porque si no sería un desorden Sería un caos Si alguien tiene que tomar el control Definitivamente Y cierto Sería un caos Pero Satanás pensó Yo tengo que controlar Yo voy a Voy a hacer las cosas bien Seis mil años Y no puede hacer las cosas bien Y predicadores Que pueden Treinta años Y no pueden hacer las cosas bien Cuarenta años Y no pueden hacer las cosas bien Porque el ser humano No puede No está diseñado En su condición En la que está para gobernar ¿Se da cuenta? Esas son las cosas que han pasado ¿Pero qué? ¿Qué es? Dice este espíritu Estaba enseñando esas cosas Que Que la iglesia tenía que ser gobernada Enseñó un tipo de control Sobre el pueblo Pero en vez de hacerlo De acuerdo con el plan de Dios Ellos simplemente tomaron la autoridad Escucha Y revistieron sus manos De todo el poder espiritual Ellos mismos Simplemente Nosotros ahora vamos a hacer Aquí nosotros decidimos Aquí nosotros ordenamos A veces usted escucha esas cosas Hermanos Somos una iglesia soberana Aquí nadie nos controla Nosotros tenemos Nuestra propia doctrina Nosotros predicamos así Nosotros creemos así Y yo no voy a predicar otra cosa Sino lo que Dios me lo revela a mí La Biblia dice que Dios nos revela Sus secretos Sino a sus siervos Los profetas Pero de una manera individual También llevamos nosotros A nuestro corazón Esas cosas No buscando el liderazgo De la palabra de Dios Sino haciendo las cosas Como nos parece ¿Se da cuenta? Cada uno ya no consultando La palabra de Dios Sino Dejándose arrastrar Por su propio Liderazgo humano Pero dice Ellos tomaron simplemente La autoridad Y revistieron Sus propias manos De todo el poder espiritual Dando como resultado Un sacerdocio santo Entremetido entre Dios Y el pueblo ¿Se da cuenta? Ahora Oh el sistema Romano Entre Dios Y el pueblo Hay un vicario Hay un intermediario Y ahora el creyente Ya no tenía El escrito está Si no Así dice el sacerdote Así dice el predicador Dice aquí Dando como resultado Un sacerdocio Entremetido entre Dios Y el pueblo Entonces volvieron De esa manera Directamente al antiguo Sistema de Aarón Llegaron a ser anticristos Porque tomaron para sí mismos Su oficio de mediador Que tremendo Es algo que usted No debe hermano Establecer ¿Cómo uno se establecería? Fácil Pablo dijo Yo no quiero Que la gente Y dice que no le conviene Su fe esté Su fe El mundo de su alma Esté en sabiduría humana Por lo tanto Dijo yo Cuido mi vida Temo de eso Y paro cuidándome de eso De eso el peligro Y dice que el peligro Está ahí Porque de esa manera Nosotros estaríamos colaborando Con la esclavitud Del alma de la gente No buscaríamos Que la palabra de Dios Pluya pura Si no es pura Si es híbrida No puede traer libertad Trae un sistema religioso Un sistema denominacional Donde se requiere Y se necesita un líder humano Se vuelve uno Una planta híbrida Que la tienen que estar rogando La tienen que estar mimando La tienen que estar consintiendo Se vuelve un resentido Se vuelve un desanimado Se vuelve un rebelde Se vuelve uno Que se la da de no sé qué No sé cuánto ya Es especial Y que quiere hacer las cosas Como le parece Lo aceptas Dios O no lo aceptas Igual me da Entonces Simplemente el resultado De que uno no administra Su alma De la manera correcta Porque fuimos creados por Dios Diseñados por Él Bajo las condiciones De Él Funcionan todas las cosas Porque Él es el dueño Él es el que creó Todas las cosas Y nosotros como creación Somos llamados a reflejar Al Creador Entonces ¿Qué es? Llegaron a ser Anticristo Porque tomaron para sí mismos Su oficio de mediador Cuando Timoteo 2 dice Que hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Cristo Y nada más Dios aborreció eso Los especios lo aborrecieron Y todo verdadero creyente Lo aborrecerá también ¿Qué? ¿Qué? El enfoque Ve usted En lo humano En el consejo humano En el pensamiento humano La falta de protagonismo Absoluto De la palabra de Dios Observe Dice 114 Tendríamos que estar Completamente ciegos Para no ver Esta misma cosa Obrando a través de las edades Y nuestra edad La peor de todas Este día El que vivimos Es que era una organización Dice Eso separó al pueblo El pueblo de Dios Debe ser uno ¿Se da cuenta? Nosotros somos bautistas Nosotros somos metodistas Pueden estar juntos Pero en su fe están separados En su entendimiento Están separados Cuando la Biblia Habla diferente Pablo entendía Cómo debería estar el pueblo Si no permíteme mostrarlo Acá en Volvemos a la primera de Corintios Capítulo 1 Verso 10 Verso 10 No hay que yo entiendo De una manera Yo de otra manera No Verso 10 Os ruego pues hermanos Primera de Corintios 1 10 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos Una misma cosa Observe Que habléis todos Una misma cosa No es que yo Tengo mi don diferente No, no ¿Se da cuenta? Que habléis todos Una misma cosa Que no haya entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma ¿Qué? Mente y un mismo parecer La unidad no es física La unidad es por el entendimiento Por la doctrina Es por la palabra de Dios Y dice Pero Yo he sido informado Que hay entre vosotros Contiendas Divisiones Verso 12 Quiero decir que Uno de vosotros dice Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Sepa Yo soy de Cristo Esa es la división Eso no es de Dios Este espíritu Cuando el liderazgo es humano Divide al pueblo de Dios Nosotros pertenecemos acá Pertenecemos a Águila Blanca Y punto Y nosotros tenemos nuestra doctrina De Águila Blanca Lo que sea Usted puede encontrarse Con cualquier persona Que ame la Biblia Usted su lenguaje Será el mismo Aleluya Aleluya ¿Se da cuenta? Pero ¿Qué es? Cuando se estableció Allá Apolos De una manera Sepa de otra manera Pablo de otra manera Y otros No yo de Cristo Nada más ¿Se da cuenta? Ese énfasis Sutilmente Nada malo Es que Pablo nos predica Por eso que somos de Pablo Pero si Pablo predicaba La palabra de Dios Él no podía predicar Lo diferente a Apolos Porque Dios no envía A unos con una comisión A otra No Para cada edad Dios envía un solo mensaje Un solo mensaje Y debemos buscar Esa real unidad Que la unidad Sea La palabra de Dios En cada uno de nosotros Entonces Pablo Dice el verso 13 ¿Acaso está dividido Cristo? Esa es división Pero la gente Le llama división Cuando alguien se le va De su iglesia Y si escapó uno Quieren que nadie Se le escape Como que fueran Sus prisioneros Ese es Simeí La gente hermano Cuando Pablo se movía En medio del pueblo de Dios No, no Él buscaba que ese pueblo No se hace a ningún humano A ningún humano ¿Acaso está dividido Cristo? Dice ¿Fue crucificado Pablo Por vosotros? ¿Fuiste gozado En el nombre de Pablo? Él no quería Que la gente se hace a él No hablen de él Por más que Dios lo usaba Él cuidaba eso Porque él era Un verdadero enviado de Dios Él era uno Que buscaba libertad Para el pueblo de Dios Y sabía que cuando La libertad se termina Es cuando se mezcla La palabra de Dios Con el pensamiento del hombre Con el protagonismo del hombre Estas son cosas invisibles No detectables De una manera grande Así empieza Ese es su origen Y termina obviamente En una desgracia terrible En cuanto a la fe Pero empieza sutilmente Quitando importancia Al escrito está Y haciendo protagonista Así dice el predicador Y yo soy de Pablo Pero ¿Cómo Cefas dijo diferente? Es que Cefas tiene su doctrina Su iglesia Y es soberana Y Pablo Los otros somos de soberanos Y de Apolos También es soberano Con su iglesia Pablo dijo No, no me vengan Con esa división Pero aquí Ya se estableció normalia Yo soy el pastor Fulano de tal Y el pastor Fulano de tal Y el otro El pastor Fulano de tal Esa es la división La división más grande Y se ha hecho aquí Y la gente ¿Ve usted? No lo ve ¿Ve cuando la gente despierta Unirse con la palabra de Dios Lo cual es la verdadera unidad? A eso llaman división El pueblo de Dios Parece Claro Es contrario a la mente humana Porque es normal Dice al entendimiento humano Al razonamiento humano Pues si es lógico Que un predicador Un hombre Tiene que tomar el control Si no ¿Cómo va a establecerse el orden? Hermano Puede que nuestros ojos no vean Pero mire el orden del universo Eso no es magia Ni nada por el estilo Hay alguien que controla Todos los días A cada momento las cosas Y si él controla La vida de cada creyente Su vida no será un caos Pero el objetivo De este líder De este jinete En su caballo blanco Personificando A Apocalipsis 19 Busca ser un caos De la vida del creyente Observe El capítulo 3 De primera de Corintios De manera hermanos Que yo no pude hablarlos Como a espirituales Sino como a carnales Como a niños en Cristo Los días beber leche Y no vianda Porque aún no sois capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos, contiendas, disensiones ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? ¿Cuál es eso? Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro Yo soy de Apolos ¿No sois carnales? Se da cuenta Que cuando la gente Se ata a una iglesia Y un predicador Eso no es cristianismo Es un carnal todavía Es un mundano Solamente con el nombre De religión Eso es carnalidad Eso no es cristianismo Porque mire Observe ¿Qué pues es Pablo Y qué es Apolos? Estas son cosas poderosas Por eso Uno dice ¿Y por qué no dejaron Libre a su esclavo? Tan fácil Tenían el poder Uno lo ve así de fácil ¿Por qué encima Y no dejó libre a su esclavo? ¿Y usted por qué no lo hace? No, sí hermano Yo busco libertad Sin el misterio de Dios Sin la palabra de Dios En usted No hay libertad No hay libertad No hay libertad Y es un pacto Dice un pacto Que hicieron con Dios ¿Y cuál es el pacto? Mi palabra estará En la mente vuestra Y en vuestro corazón Es el pacto de Dios Es el pacto de Dios Es el pacto de Dios Uno va a decir Mira cómo Oye tan fácil la tenían Solo dejar libre a su esclavo Así parece Tan fácil hoy también Hoy más fácil Que toda la edad Porque este es el día Más glorioso Pero la real libertad Viene por la palabra de Dios Y cuidándonos Y buscando sacar fuera de escena Todo protagonismo humano En la iglesia Si usted escucha a alguien Pero el pastor ha dicho Hermano Deja de sembrar esas cosas ¿Se da cuenta? Como alguien dice Hermano Como el Espíritu Santo Nos habló desde el púlpito Sutilmente Está buscando hacer protagonista El predicador Aunque lo quiera negar Sutilmente Haciendo protagonista El predicador Y eso es debilidad Y eso Ve usted Es un punto de inicio Hace el fracaso Nunca Piense que hay Dos, tres Solo hay un protagonista Y eso es la palabra de Dios Jesucristo Todos los demás Somos creyentes Somos gente con dones Que podemos ayudarnos Unos a otros Cada uno en nuestra área Esa es clave Por eso Pablo dice ¿Quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? O hermano ¿Quién era Pablo? A veces uno cuando Mira a Pablo Y luego escucha A gente acá Que no han hecho De verdad Ni siquiera El 00000001% Comparado a Pablo Pero se la dan Que yo mando aquí Que yo soy el ángel aquí Que yo esto Que yo lo otro Uno tiene temor De escuchar esas cosas Al escuchar a Pablo ¿Qué? Pues es Pablo Pablo cortando Pablo no quiere Que Pablo se la dan De humilde No, Pablo conoce El misterio De la real libertad Pablo conoce El misterio Donde Satanás No tenga éxito El predicador Debe cuidar eso Debe entender Donde está peligro Hermano Pero tremendo sermón Que hablé Y está bien Que la gente Pues no Haga protagonista O consideren Que el Espíritu Santo Realmente tenga el púlbito Y esas cosas Pablo miraba Diferente ¿Se da cuenta? Por eso vemos Al séptimo ángel En la misma regla Operando ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio De los cuales habéis creído Pero hermano Es un pastor No solo son siervos Por los cuales te ayudaron A conectarte con la palabra de Dios Para que creas Nada más Servidores por medio De los cuales habéis creído Y eso Según la Lo que a cada uno Le concedió el Señor Pues yo planté Apolo regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Así que Ni el que plante es algo En el mundo de Dios En el mundo de Dios El que planta No es algo Hermano Ni el predicador No es nada Usted su compromiso Su respeto Su fidelidad Usted lo debe a la palabra de Dios Pero a veces Como estamos acostumbrados Con el sistema El predicador se va Hasta por allá Y uno piensa No hay predicador Normal Puedo debilitarme Puedo ponerme un poco flojo Cuando de repente Hagamos otra reunión Ahí me pongo otra vez fuerte ¿Se da cuenta? Eso es simplemente Esa serpiente pitón Cabalgando ahí Amén Correcto Ahogando y acabando Con la vida Porque usted compromiso No es con el predicador Pablo cortó Cualquier compromiso Con él ¿Qué es Pablo? Dijo Colaboramos Nada más Colaboradores Con Dios Para que usted crea Y eso según lo que Dios Nos confió Por lo tanto Dice yo plantea Apolo El crecimiento Lo ha dado Dios Y así que Ni el que plante Es algo Ni el que riega Sino El que es algo Dios Que da el crecimiento Oh hermano Este es un científico Espiritual Este es un águila Él está hablando De acuerdo a lo que Él sabe No se lo imagina No solo lo ha leído Como este En los días del hermano Abraham que escribió Acerca de los dones Que operan en la iglesia Un libro tras libro Y cuando Empezó un muchacho A desafiarlo A este predicador Luterano Y a decirle Que A ver Muestre los dones Como lo presionaron Tanto A este predicador Dijo yo sé Que alguien debe saber Alguien que escribió Tan bonito Que habla de los dones Tomo tras tomo Voy a buscarlo Cuando fue a buscarlo Le dijo Mire que yo ¿Sabe qué? Quiero que me ayude ¿Cómo puedo yo Tener acceso a esos dones Que usted escribe? Bueno yo le escribo Pero en realidad Yo no sé de lo que se trata Así es Tengo mi pensamiento Pero que me haya pasado No Entonces va el hermano Branja Dice entonces Yo pensé en usted Y vale Vale hermano Branja Hablar Entonces es así Cuando nosotros Ve Leemos la Biblia Estamos yendo A alguien que si sabe Cómo funciona Alguien que hizo funcionar El cristianismo Alguien que sacudió La incredulidad Alguien que le hizo Guerra al diablo Sin los recursos Que hoy tenemos Alguien que tenía Que desde la cárcel Le hacía guerra al diablo Y le lanzaba misiles Apedreado Dijo en náufrago Y usted en el mar De hambre Rechazado Insultado Pero le hizo una guerra Al diablo Como jamás el mundo Ha tenido Un guerrero De ese calibre Este Pablo Uno que si sabe Uno sabe lo que está hablando Y él está mirando Donde está el peligro Y él está diciendo Lo que debe ser La verdadera unidad No es atado En iglesia Atado a la palabra De Dios Atado a la palabra De Dios Es la verdadera unidad Entonces Ve Pablo está hablando De esas cosas Y está mostrando Cómo debería ser El cristiano Entonces dijo Yo temo algo Que no vaya a ser Que ustedes Su fe lo depositen En sabiduría humana Oh hermano Verdaderos creyentes Fieles Que puedan buscar La libertad Del pueblo de Dios No llevando sus ideas No no Llevándoles Mira hermano Lo que dice aquí Mira lo que dice Pero la soberbia No se eleva Si el profeta Dice en tal sitio En tal sitio Me estoy la citando De memoria Y quien sabe Que estoy bien Eso es colaborar Con Satanás Porque eso es Sembrar duda En el oyente Porque el oyente No me va a dar Credibilidad Pues a mí Porque cuantos Han dicho tanta mentira Ya Se da cuenta Pero la humildad Porque por amor A que usted sea Un verdadero portador De la escritura De la libertad Del pueblo de Dios Usted tomará Notas de algo Hermano Mira lo que dice El profeta Aquí léelo tú ¿Se da cuenta? Oye hermano Eso no le hará Un gran charlatán Un gran orador Pero le hará Un verdadero enviado De Dios Un soldado De la libertad Un soldado De la fe Aleluya Por eso estamos viendo Estas cosas ¿Ve? Ni el que planta Es algo Ni el que riega Si no Dios Que da el crecimiento Y que planta Ni el que riega Son una misma cosa Aunque Cada uno recibirá Su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Sois la labranza De Dios Sois el edificio De Dios Por eso Pablo está mostrando Estas cosas ¿Ve? Pero dice Estamos leyendo El párrafo 114 De la edad De Efesos Tendríamos que estar Ciegos Para no ver esto Es que Esto era una organización Eso separó Al pueblo El pueblo De Dios Debe ser uno Porque por un espíritu Son todos bautizados En un cuerpo Y el espíritu Debe moverse Sobre cada uno Y cada uno Debe participar En la adoración De Dios Pero los hombres Querían Escuchen La preeminencia Oh como uno quería Que tremendo Si yo fuera Si yo fuera Bancalista Si yo fuera Apóstol Porque en la mente Está que Que ser eso Eso lo hace Alguien especial Pero cuando usted Entiende lo que Realmente eso es Haría de todo Y ayudaría Al que lo hace Porque no es Un camino fácil ¿Se da cuenta? No es una labor fácil ¿Se da cuenta? Es un precio alto Que se paga Que Jeremías Lloraba Y decía Ya no quiero hablar ¿Se da cuenta? Pablo Como se armó De valentía Al haber Visto como Esteban pereció Él quería Que el evangelio avance Y que esa muerte No sea vana Pero lo que lo pasaba Hermano Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta Dice un deseo Se establece Este deseo De Satanás Dice los hombres Querían la preeminencia Hay algo Que debemos cuidarnos Hay algo Que nosotros Debemos vigilar Que en el mundo De Dios No debemos buscar Jebatura La preeminencia La autoridad El control Esas cosas Son del mundo Esas cosas Son paganas Si no permítame Leer aquí En San Mateo Capítulo 23 San Mateo Capítulo 23 Dice Entonces habló Jesús A la gente Y a sus discípulos Diciendo En la cátedra De Moisés Se sientan Los escribas Y los fariseos Así que todo lo que digan Que guardéis Guardadlo Y hacedlo Más no hagáis Conforme a sus obras Porque dicen Y no hacen Porque atan cargas Pesadas y difíciles De llevar Y las ponen Sobre los hombros De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Antes bien Antes hacen todas sus obras Para ser vistos por los hombres Pues ensanchan sus bilacterias Y extienden los plecos De sus mantos Y aman los primeros asientos En las cenas Y las primeras sillas En las sinagogas Y las adotaciones En las plazas Y que los hombres Los llamen Rabí, Rabí Pastor, Pastor Pero vosotros no queráis Que os llamen Rabí O sea el maestro Porque uno es vuestro maestro El Cristo Y todos vosotros Sois hermanos Que declaración Pablo lo creyó No podemos leerlo Pero lo creemos Si usted lo cree No se deje invadir De ese espíritu Que Dios lo que hace Con un predicador Simplemente es Un termómetro Para decirle lo mismo Que Dios quiere hacer con usted Y más Porque somos Dice nada más Colaboradores En el reino de Dios Cada uno Dejando que Dios Tome control De las cosas Que Él nos ha dado Para ayudar al pueblo de Dios En su relación Con la palabra de Dios Entonces Cuando vemos estas cosas Dice Que tomó lugar Los hombres querían el control Querían la preeminencia Así que tomaron el control Obispos Llegaron a ser arzobispos Y con sus títulos imponentes Sobrepasaron la palabra de Dios Y enseñaron sus propias doctrinas Insistieron Escuche Insistieron En la obediencia total De la gente Eso será Una insistencia Completamente Porque Satanás Tiene un plan Colocar la jefatura De la iglesia Bajo Él Pero lo hace A través de la vía De un humano A través de la vía Del hombre Porque no puede Directamente hacerlo Como Dios Dios el control Lo tiene directamente Por su palabra Directamente Él Por el Espíritu Santo Un liderazgo De una jefatura Sobrenatural Por eso el creyente Se acerca a Él Por fe No por vista Porque el cristianismo Ya ha sido basado en vista Pero el cristianismo real Es por fe Por la verdad De la palabra de Dios Entonces ¿Qué es? Pero este espíritu Dice que empezó A moverse en la iglesia Empezó con una característica Insistir y insistir Y enseñar Y buscar Y cada vez Cada vez Con un solo objetivo Que la obediencia De la gente Sea total Hasta cuando La forma de adoración Ya no era De ninguna manera Semejante A la de los primeros días En Pentecostés Estos hechos Eran el principio De la asociación apostólica De asociación apostólica Miembros de iglesia Era un paso rápido Y fácil Como medio De la gracia salvadora La palabra fue reducida A un credo Y el anticristo Por medio de su espíritu Estaba predominando En la iglesia ¿Se da cuenta? De algo tan tremendo Tan sutil Tan escondido Permítame leer El párrafo 116 Increíble dice Eso es exactamente Lo que ha llegado El nicolaísmo Hoy día Este espíritu Ellos dicen El nicolaísmo No haga caso De lo que dice La palabra de Dios Porque usted no la puede entender Hermano Pero la palabra de Dios dice Y tú no la puedes entender No significa eso ¿Se da cuenta? Mira, mira, mira Yo te lo voy a explicar Pero es diferente Que nos dijera Mira lo que dijo Dios a través De los siete sellos De esa escritura No, no, no Tú no la puedes entender No haga caso A lo que dice la palabra de Dios Porque tú no la puedes Entender Nosotros Se la tenemos que interpretar Que arrogancia Que soberbia Personificando El séptimo ángel Porque Dios Revelaría Y consumaría Todo el entendimiento De su palabra Todo el misterio de Dios Por el séptimo ángel Nosotros la tenemos Que interpretar Además la Biblia No está concluida ¿Se da cuenta? No, es que todavía hay cosas Que no han sido escritas ahí Hay cosas que están Fuera del libro Hay cosas que la Biblia No tiene todas las verdades No está concluida Hay cosas fuera del libro El profeta dijo Ese es el nicolaísmo Que habla así Los nicolaitas hablan Así es ese lenguaje Que un profeta mostró Cómo hablarían Gente bajo la unción De estos diablos Bajo la unción De estos serpientes ¿Para qué? Para estabizar la gente Para sumergirlos En Babilonia Para que Babilonia Su poder Se haga tan grande ¿Ve? La Biblia no está concluida Nosotros la tenemos Que interpretar Ustedes no la pueden entender Y además No está completa Los misterios No han sido completamente revelados Hay cosas fuera del libro Que solamente Yo lo voy a revelar Por nosotros El ministerio quinto El pleno apóstol Lo que sea Tiene que cambiar Dice además Tiene que cambiar Con los tiempos Y nosotros le diremos Cuáles son los cambios Que tremenda Arrogancia Para buscar mover La confianza de la gente En un líder En una persona ¿Cuán contrario Dice eso A la palabra de Dios Que dice empáticamente Cuando surge cualquier contienda Con la verdad Antes bien Dice Dios verdadero Más todo hombre Mentiroso Porque los cielos Y tierra pasarán Pero la palabra No fallará Ni una sola palabra De Dios Así que el pueblo Está guiado hoy Por líderes Que se presumen Ser lo que no son Ese es el anticristo Él dice soy Cristo Pero no es Pero esa unción ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de líderes Que dicen que son Pero no son ¿Y cómo sabemos? Porque su enfoque No es el mismo de Pablo No están buscando Hacer protagonistas Solo la palabra de Dios Y despojarse Entender Mis consejos Mi idea Eso será para afuera En el mundo En las cosas de esta tierra Pero en el mundo De la vida cristiana Solo el pueblo Necesita la palabra de Dios Porque no quiero Que la fe de la gente Este fundada En sabiduría humana Pero dicen Estos líderes Se presumen Y dicen ser Los que no son Dicen que son Vicarios de Cristo O enviados de Dios Pero más bien Son anticristos Cuando nosotros Vemos estas cosas Hermano Que este es el poder De Babilonia Que este es el poder ¿No? De Satanás Para buscar Oprimir al pueblo de Dios Traer una unción Ve usted de temor Y de miedo Fuera de este sistema Así como temían Los padres de este ciego En San Juan 9 Pero ¿Qué dice la Biblia? Permítame leer En Isaías Rápidamente Capítulo 48 Isaías 48 Verso 17 Así ha dicho Jehová Redentor tuyo El Santo de Israel Yo soy tu Dios Yo soy Dios tuyo Que te enseña Provechosamente La enseñanza de Él Te trae provecho a ti Y te encamina Por el camino Que debes seguir No otra enseñanza humana Dice Oh si hubiera Dice atendido A mis mandamientos Observe Fuera tu Entonces tu paz Como un río Y tu justicia Como la sonda del mar Fuera como la arena Tu descendencia Y lo renuevo De tus entrañas Como los granos de arena Nunca su nombre Sería cortado Ni raído De mi presencia Si me hubiesen oído Pero al no oírlo Entraron en Babilonia Pero ¿Qué dice El verso 10 20 El verso 20 Salí de Babilonia Oí de entre los caldeos Ese es Nicolaísmo Dad nuevas Dad nuevas O hablar De esto Con voz de alegría Y publicadlo Llevadlo hasta los postreros De la tierra El occidente Decir Redimió Que va a Jacob Su siervo ¿Qué promesa? Mostrar Que hay una orden Que hay un clamor Que hay una oportunidad Para salir de Babilonia Para salir a libertad Para salir a bendición Para salir fuera De desobediencia ¿Se da cuenta? Leamos rápidamente El capítulo 50 De Isaías Observe Así dijo Jehová ¿Qué es de la carta De repudio de vuestra madre Con la cual yo la repudié? Es el mundo de la religión Hermano Es el mundo de la odisea ¿O quiénes mis acreedores A quienes yo os he vendido? He aquí Que por vuestras maldades Sois vendidos Y por vuestras rebeliones Fue repudiada vuestra madre ¿Por qué? Cuando vine no haya nadie Y cuando llamé Nadie respondió ¿Acaso se ha cortado Mi mano para no redimir? Si el pueblo está contento En una actitud errada Dice yo llamé Yo envié mi palabra ¿Y por qué no prestaron atención? ¿Por qué mejor La idea El pensamiento del hombre Fue protagonista para ustedes? ¿Por qué viven de esa manera Todavía esclavos? ¿Acaso dicen Se ha cortado mi mano Para no redimir? ¿No hay poder en mí Para librar? ¿Para dar libertad? He aquí Que con mi reprensión Hago secar el mar Y convierto los ríos en desiertos Sus peces se pudren Por falta de agua Y mueren de sed Visto de oscuridad Los cielos Y hago como silicio Su cubierta Mostrando la capacidad de él Entonces Jehová El Señor me dio lengua de sabios Para saber hablar Escuche Palabra alcanzado Despertará mañana Tras mañana Despertará mi oído Para que oiga Como los sabios ¿Qué es? En esa hora Observe Donde Dios habló Y no se prestó Atención Donde la confianza No fue a depositar en él En esa hora Dice Dios Mira el poder que tengo Y en esa hora Aquel que oiga La voz de Dios Lo que cambiará Dice su lenguaje Recibirá un lenguaje De sabios Para que traiga Palabra de sabiduría Palabra de Dios Alcanzado Entonces Dice el verso 5 Jehová el Señor Me abrió el oído Y no fui rebelde Ni me volví atrás ¿Se da cuenta? Estaba su oír Siendo enfocado Hacia lo celestial Hacia la palabra de Dios Su lenguaje Hacia lo celestial Es el objetivo Entonces Observe Cómo conecta esto Con Jesucristo Di mi cuerpo a los heridores Y mis mejillas A los que me besaban la barba No escondí mi rostro De las injurias Y des Jutos Porque Jehová el Señor Me ayudará Por tanto No me avergoncé Por eso puse mi rostro Como un pedernal Y sé que no seré Avergonzado Cercano a mí Está el que me salva Y quien contendrá Conmigo Juntémonos Quien es el adversario De mi causa Hacer que sea a mí Y aquí el Señor Me ayudará Que confianza En esa hora Que confianza De libertad Que confianza De redención Observe Rápidamente Jeremías Estamos corriendo Un poco Porque Ya vi la hora Jeremías 50 El diablo ha hecho una obra terrible Tan sutil Tan astuta No Tan minuciosa Pero cuando miramos La palabra de Dios Debemos exclamar Y eso no es así de simple Para salir de ese mundo Errado Al mundo Donde operó Pablo Al mundo Donde el líder De la iglesia Sea el real El verdadero Sea el Espíritu Santo Vivificando su palabra En nuestro corazón Porque la iglesia Es llamado a ser El cuerpo místico de Cristo Un pueblo sobrenatural Con su líder Sobrenatural Con su jebatura Sobrenatural Pero que es Satanás lo sabe Con su astucia Él viene y se personifica Como ángel de luz Buscando establecer Él sabe la regla Buscando establecer La enseñanza Y la confianza En el hombre Pero Pablo entendía ¿Se da cuenta? Satanás ¿Cuál es el destino De llevar a la gente A Babilonia? Que no salga de Babilonia Salieron de Egipto Y los volvió a Egipto No natural Pero los volvió espiritualmente Podemos haber salido De la denominación Pero deje salir En su alma Esa realidad Jeremías 50 Observe En esa hora Mire el entendimiento Que debe haber en nosotros Palabra que habló Jehová Contra Babilonia Contra la tierra de los caldeos Por medio del profeta Jeremías Anunciada a las naciones Y hacer saber Levantad también bandera Publicad y no encubráis Decid Tomades Babilonia Veles confundidos Desechos esmerodad Destruidas son sus esculturas Quebrados son sus ídolos Todo el mundo del poderío De Babilonia Y la idolatría En esa hora Es hecho polvo Es destruido ¿Qué día es? Porque subió contra ella Una nación del norte En lo natural es Rusia Lo cual pondrá su tierra En asolamiento Y no habrá ni hombre Ni animal Que muere en ella Huyeron y se fueron En aquellos días En aquel tiempo De juicio para Babilonia En aquel tiempo Dice Jehová Vendrán los hijos de Israel Cuando Dios está Por destruir Babilonia En esos días Vendrán los hijos de Israel Ellos y los hijos de Judá Cuentamente E irán andando y llorando Buscarán a Jehová Su Dios Su lloro Se da cuenta Su salida de Babilonia Su lloro Su clamor Es por Dios No por iglesia No por religión Pero por Dios Entonces Preguntarán Por el camino ¿De qué? De Sion Por el mensaje De la novia En otras palabras Por la palabra de Dios Enviada para la novia Por eso preguntarán ellos Buscarán ellos Estarán interesados En la revelación De los siete sellos ¿Cuándo? Cuando el fin de Babilonia Ha llegado Cuando el poderío de Babilonia Va a ser hecho polvo Cuando Babilonia Ha terminado su gloria En esa hora Entonces habrá un pueblo Que va a empezar A aclamar A pedir A preguntar Por el camino El camino de Sion Hacia donde volverán Sus rostros Enfocados Hacia ese mensaje El camino de Sion En los siete sellos Enfocando su rostro Hacia eso Su decisión Hacia eso Dios dice que lo harán Habrá gente que lo hará Sea usted esa persona Sea usted aquel Que camina Preguntando Inquiriendo Por el camino de Sion No me hable de religión No me hable de hombre Ya entiendo por Pablo La regla No quiero ser preso No quiero esa serpiente Esa serpiente pitón Envolviéndome Y quitándome la vida Quiero ese camino de Sion La Biblia dice Que cuando el fin de Babilonia Llegue Habrá Simiente de Judá Habrá gente de Jerusalén Que se moverán buscando Y orarán por Dios Y su objetivo será claro Quiero el camino de Sion ¿Qué quieres? ¿Por qué? Preguntan ¿Qué buscan? Quiero el camino de Sion ¿Y hacia donde volverán Sus rostros diciendo Venir Juntémonos Buscando ese compañerismo Juntémonos a Jehová Compacto Hasta el otro año Por tres meses Compacto eterno Que jamás Se ponga en olvido Un pueblo Recibiendo fuerza Recibiendo poder Recibiéndome usted Ánimo Poderoso Dentro de ellos Para comprometerse con Dios Hacia eternidad Eso es inevitable Este escrito Está profetizado Tomará lugar Cuando vemos Y la gente habla El fin de este mundo Y Babilonia Está haciéndose pedazos Y todo por el estilo En esa hora Habrá un pueblo Que llora por la palabra de Dios Que llora por una relación Con Dios Que pregunta por el camino De Sion Y busca Dice un compañerismo Para comprometerse con gente Juntémonos Pero eso sí Bajo un pacto Bajo un compromiso con Dios Pero eterno Ya se desanimará Ya les pasará El ánimo De aquí a dos Tres meses Vas a ver Se van a desanimar No, ellos se juntan Con un pacto eterno Que nunca jamás Se ponga en olvido No serán como Eva Que olvidó su pacto Con Adán Esta novia de hoy No olvidará su pacto Con el postrero Adán Aleluya Que Dios dice Ovejas perdidas Fueron mi pueblo Sus pastores La hicieron errar Esa es la condición Por los montes Se descarriaron Anduvieron De monte Encollado Se olvidaron De sus rediles Sus rediles Que era la revelación Que era la palabra de Dios No Estuvieron por cada monte Por cada collado Y todos los que lo hallaban Los devoraban Así era nuestra vida Cada espíritu que venía Cada tentación Tenía victoria Cada prueba Tenía efecto Cada ataque del enemigo Triunfaba Todos los hallaban Los devoraban Decían sus enemigos No pegaremos Porque ellos pecaron Contra Jehová Morada de justicia Contra Jehová Esperanza de sus padres Es que ensayemos Lo aprovechemos Han desagradado Dios Y lo vamos a hacer polvo Pero en eso En eso Dice el clamor Una vez más Huid en medio de Babilonia Salid de la tierra De los caldeos Y sed como machos cabrillos Que van delante del rebaño Porque yo levanto Y hago subir Contra Babilonia Reunión de grandes pueblos Salid de Babilonia En otras palabras Salid de esa condición De muchos dioses De confianza en el hombre De religión De sistema humano Porque eso va a acabar Es la hora donde Dios dice Yo lo voy a hacer polvo Yo lo voy a destruir Ha llegado el juicio En la Babilonia El sistema religioso El paganismo La imitación del cristianismo En esta hora Sal de eso Entra en realidad Entra en el camino de Sion Entra en la revelación De la palabra Aleluya No al jinete Impostor de Cristo Con su arco sin flecha No, no, no No queremos que reine nuestra vida No queremos Confianza Más que en el camino De Sion Aleluya En un pacto No temporal Pero hacia eternidad En un compromiso Solemne Caminar delante de Dios No delante nada más De religión No delante nada más De predicadores Pero en un pacto Con la palabra de Dios Aleluya Y al juntarnos Juntémonos Para recordarnos Ese pacto Que nunca será sacudido Que no somos como Eva No vamos a romper Nuestro pacto Con el postrero de Dan No somos los Judas Que vamos a vender Nuestra relación Con Jesucristo Vamos a traicionar Nuestro llamamiento Esa es la promesa De Dios Que está escrito Y no va a dejar De tomar lugar Por eso se da cuenta Este espíritu viene Si no tiene éxito En su caballo blanco No tendrá éxito Con nada Pero cuando tiene éxito Entonces se baja Toma su caballo rojo Y las cosas cambian Se vuelve más terrible El caos De una manera individual Por eso cuando vamos A ir mirando estas cosas Nos damos cuenta Como es que Luego fue coronado Porque la gente aceptó ¿Cómo? Confianza en el ser humano Confianza en el predicador Se despojaron Desconfianza en la palabra de Dios Pero Pablo Entendía la clave Pablo sabía Cómo cuidar la fe de la gente Pablo quería la libertad De la gente Y cuando nosotros Amamos la libertad Del pueblo de Dios No lo queremos ver En Babilonia No lo queremos ver En confianza en sí mismos En sus ideas En sus pensamientos No Pongamos dentro de ellos La confianza En la palabra de Dios Y ese mensaje Después de salir de Babilonia Leímos en el 48 Que llegue hasta los fines De la tierra Aleluya Que sea contundente Que este es el llamado Salir de esa unción De esa unción Que ha estado inundando Que nos ha tenido aquietados Nada más con el fundamento No, no Yo quiero el camino a Sion Yo quiero la revelación De los siete sellos Yo quiero que nos juntemos Bajo un pacto eterno Ese era El clamor de Dios Ese era Esta es la profecía Que no va a dejar de cumplirse Bueno Llegó el tiempo Vamos a parar ahí Dios permite Continuamos El día de mañana Aprovechando estos días Mirando estas verdades Que están en la Biblia Que están en el mensaje Solamente ponernos Delante de nosotros Para que traiga escena La fuerza En nuestra fe En nuestra alma Una relación con Dios gloriosa Vamos a orar Que Dios lo bendiga Amado Señor Jesús Gracias por este momento Que nos permites tener Meditando y enfocando Señor Nuestra vista En tu palabra Verdades Señor Que revelan el mundo Invisible Del enemigo Moviéndose Para evitar Señor El éxito En aquella gloriosa Provisión del cielo Para nosotros Afectando nuestro deseo Nuestra visión Nuestro entendimiento Dios Todopoderoso Pero gracias Porque has enviado Los recursos Que necesitamos El colirio Que necesitamos La salud La fuerza Señor El bálsamo Engalado Que necesitamos Todas las cosas Que son nuestra necesidad Para traer Haciendo una salud total Para traer Haciendo una liberación total Una libertad total Para salir fuera de Babilonia Fuera de todo espíritu inmundo A veces sea aborrecible Fuera del efecto Y de la gloria De ese jinete Señor En su caballo blanco Una gloria Señor Que perecerá Que dejará de ser La gloria de Babilonia Señor Llegando a su fin Pero en esa hora Señor Dios Todopoderoso Habrá un pueblo Como en los días de Esdras Que anhelaba el libro Un pueblo Que busca y pregunta Y anhela El camino de Sion Oh Dios Y que busca un compañerismo Pero bajo el pacto de Dios Bajo el pacto eterno Con Dios Oh Padre Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Porque sabemos Que ese pacto Es tu palabra En la mente Y en el corazón De cada creyente Gracias por todo Encomendamos a ti La vida de cada creyente Y que tu palabra Sea una ayuda En despertar a Jesucristo Y a su relación contigo Señor En el nombre de Jesús Amén Dios la bendiga Gracias